Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Espero que estén muy bien. En el video de hoy les voy a hablar de Llama a mi agente, una comedia que se estrenó recientemente y que comencé a ver con muy poca fe. Realmente la vi más que nada por curiosidad el domingo a la tarde pensando que no iba a superar los 15 minutos, que iba a ver los primeros minutos y que me iba a aburrir y que iba a pasar otra cosa. Sin embargo, vi el capítulo completo. Me sorprendió gratamente esta comedia. Esta serie tiene la particularidad de que diferentes actores famosos realizan diferentes intervenciones en cada uno de los capítulos interpretándose a sí mismos. Es decir que el actor famoso, el actor invitado, en cada uno de los capítulos, no asume el papel de un personaje, sino que hace de él mismo. Es una comedia porque de alguna forma lo que pretende es burlarse del ego de los artistas, del ego exacerbado de los artistas. De hecho, el lugar central en el que se desarrolla la historia es una agencia de talentos que se llama Ego, haciendo referencia al ego desproporcionado que suelen tener los actores. Y estas participaciones se acoplan a una historia central. ¿Cuál es esta historia central? Hay una chica, Dishle, que acaba de terminar su carrera de cine. Ella es del interior de Turquía, pero decide viajar a la capital para probar su arte en su profesión. Sin embargo, no logra, por más que intenta, no logra conseguir trabajo en la industria, en la industria del cine. Por lo tanto, se ve obligada a recurrir a una persona que, de haber tenido otra opción, nunca hubiera considerado esa posibilidad. ¿De quién estoy hablando? Dishle venía de una familia disfuncional. O sea, el padre la había abandonado a ella y a la madre. Y este hombre, que la había desconocido como hija, vive en Estambul y además es un hombre que ha logrado muchos éxitos en el ámbito del cine como representante de actores. La historia comienza entonces cuando Dishle se presenta en esta agencia de talentos para pedirle al padre, al padre biológico, que la ayude a conseguir un trabajo. Sin embargo, este hombre es un HDP, un hijo de su madre, por llamarlo de alguna manera, y él ya había formado una nueva familia, él está casado y tiene una hija, una hija que tiene más o menos la edad de Dishle, y no quiere problemas. Su familia actual desconoce la existencia de su otra hija y de su otra esposa. Él no quiere que ese secreto salga a la luz, entonces le pide a Dishle que regrese al pueblo y que él le va a conseguir un trabajo dentro de su profesión, de la carrera que ella había estudiado, pero en Antalya. No quiere que ella permanezca en Estambul. Ella sufre una decepción horrible al ver la forma en la que él la trata, a pesar de que estaba consciente de que el hombre era una mala persona porque nunca se había hecho responsable de ella, pero aún así se decepciona. Es muy triste esa escena cuando ella se decepciona luego de esta entrevista con el padre. Y no acepta esa propuesta, no acepta regresar al pueblo y le dice que ella va a conseguir insertarse en la industria de alguna manera, sin la ayuda de este hombre, sin la ayuda de su padre. Y lo logra, de hecho casi accidentalmente, logra que una representante de actores que trabaja en la misma empresa que el padre, la contrate como asistente. Así que a través de este accidente, Dichleth logra lo que quería, que era conseguir un trabajo y nada más y nada menos que en la misma compañía en la que trabaja su padre. Solamente vi un capítulo, pero me pareció una serie bastante dinámica que tiende a la comedia, es una comedia y que el humor se basa en la caricaturización o en resaltar o en burlarse de las debilidades de los actores. Hasta acá la reseña de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, no olviden darle like al video y suscribirse al canal. Muchísimas gracias por escuchar y nos reencontramos muy pronto en algún otro video.